Hola amigos, ¿cómo les va? Los saluda Pedro Vita de ESPN Deportes Radio. Quería desearles el mejor 2016 tanto a ustedes como a todos sus seres queridos y aprovechar para saludar de manera especial a la gente de la Pizarra Sports, portal en donde van a encontrar la mejor información del fútbol venezolano. Un abrazo muy pero muy grande y muchísimas felicidades.